por dos centímetros de dimensión en mi maleta me quieren robar 260 dólares esta señorita está bien entrenada para robarle a los clientes 63 y 62 media 63 y 62 no tú viniste porque sabías que ibas a hacer eso doscientos sesenta dólares me quieren robar por dos centímetros que mide la maleta 260 dólares 260 dólares que quieren robar por dos centímetros que mide la maleta sí por dos centímetros pero no está midiendo bien porque tú no estás midiendo bien 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 tú no estás midiendo como se hizo remarcar claro para ver si podía hacer las maletas más chiquitas aparte ya son las 3 y 20 ok yo vine dos horas con anticipación aquí del aeropuerto dos horas con anticipación tengo el vídeo el primer vídeo que grabé con el señor no hay problema en albana houston reconozcan esta cara esta señorita está entrenada para robarle a todos los clientes de avianca hacen lo humanamente posible por robarle ok mira la actitud de ella mira la actitud de la señorita está más molesta que yo que voy a perder el el vuelo pero está bien no hay ningún problema ahora mismo yo sé quién va a responder por eso si has quebrado algo de mis maletas porque tú las tiraste también